¿Cómo te encuentras? Bueno, pues ahorita estamos a principios de julio y creo que es día 7, la verdad no me acuerdo. Y estaré haciendo esos videos anticipadamente porque voy a estar ocupado las siguientes dos semanas. Mi mamá va a necesitar asistencia y enfermeros en casa todo el mes, pero gracias a Dios está ya bastante estable la situación y está fuera de peligro. Pero de todos modos tengo que estar presente con ellos. Entonces, bueno, quería mencionar esto para que se supone que puedo programar en YouTube el que se publique cierto día, a cierta hora, el video. Entonces, espero funcione esto y si no, pues entonces a ver cómo lo hacemos porque todo esto lo tengo en mi computadora acá. Bueno, entonces, bueno, vamos a empezar con el oráculo de esta semana del 11 al 17 de julio. Empezamos con las cartas de la Virgen María, como sabes, de Turing Virtue, me sigo con mis cartas y termino con la de la sanación con los ángeles, también de Turing Virtue. Y me guío por mi intuición, ya armonicé las cartas y pedí que los mensajes de esta semana se hicieran presentes. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos quiere dejar saber la Virgen María para esta semana del 11 al 17 de julio. Y bueno, agradezco todos sus comentarios. De hecho, hay personas que se toman la molestia de buscar los videos que están abiertos para comentarios, para comentar el video donde no hay comentarios. Y bueno, también agradezco a cada uno de ustedes que comparte los videos. Como saben, los hago con mucho amor y espero que lleguemos a crecer en número para despercir la luz. Yo, en lo personal, a veces cuando estoy en situaciones difíciles, recheco qué es lo que decía el oráculo. Y bueno, entonces es mi guía también para saber qué virtudes nos piden trabajar para esa semana en específico. Y bueno, ahora con mayor razón, teniendo estos al aire, va a ser también más interesante ver todavía. Pero, como saben, dentro de esto no hay tiempo ni espacio. Y me asora muchas veces cuando hacen los comentarios de que son muy atinados los oráculos. Y que se identifican con lo que estoy diciendo. Y bueno, pues ahora sí que la magia no proviene de mí, yo solo soy un canal. Si no, este, proviene de los ángeles, ahora de la corte celestial. Entonces, bueno, empecemos con la lectura. Y veamos qué virtudes nos piden trabajar para esta semana del 11 al 17 de julio. La Virgen María nos dice, dar y recibir, giving and receiving. Está muy interesante esto. Digo, yo por lo menos sé por dónde va este asunto. Y dice, I balance being generous and receptive because both are equally important. Yo hago el balance en ser generoso y receptivo, porque ambos son igual de importantes. Entonces, bueno, nuevamente una mención para quien es yo como antes. Era muy generoso, era muy amoroso, daba con mucha facilidad. Pero me costaba mucho trabajo recibir, ¿no? Como eso está atado al amor propio, al, este, primero a la autoaceptación y de la autoaceptación al amor propio. Pero aprendí a través del tiempo de que soy un ser valioso, este, y que pues es bonito recibir al igual. Hay otras personas, este, que son lo contrario, que les encanta estar recibiendo, pero no dan nada. Entonces, bueno, la carta lo que está diciendo es que justamente el balance de las dos es importante. Tanto el poder dar de corazón, como recibir de corazón, ¿ok? Entonces, bueno, notarás tal vez que te cuesta recibir cuando te halagan y te dicen, uy, qué guapa estás hoy. O, bueno, que hoy en día ya es casi problemático porque te pueden demandar por acoso sexual, que la verdad se me hace una exageración terrible. Yo no sé cómo le hace la gente joven para estar ligando, coqueteando, conocerse. Si no pueden soltar un piropo por ahí. Pero, bueno, este, como saben, estamos viviendo tiempos de una disociación de la sociedad y cada vez se vuelve más extremo esto. En vez de estarse uniendo, cada vez nos estamos separando más y agrediendo más, etc. Pero, bueno, volviendo a la carta. Este, entonces, si te hacen un piropo, acéptalo, ¿no? Y di, sí, gracias, este, que amable eres o lo que fuera, ¿no? Y realmente, este, con el tiempo, aunque tal vez en ese momento tú no te la creas, pues cuando ya haya suficiente amor propio, dirás, sí, realmente, ¿no? Estoy muy guapa o tengo ojos bonitos o, qué sé yo, tengo bonita letra, un cocino sabroso o lo que fuera. Pues cualquiera el hago es bueno, ¿ok? Entonces, por eso también siempre pongo el, desde este año, el, sea amable, ¿no? Y, de hecho, ahí a veces pienso, bueno, debería de poner, por favor, sea amable, ¿no? Es una manera más amable de pedirlo. Pero, este, adrede, lo dejo sin él, por favor, ¿no? Un poquito más afirmativo de ser amable. Y realmente no nos cuesta nada ser amables. Lo noto ahorita que hay situaciones de tensión en la familia por la situación con mis padres. Este, nada cuesta ser amables, ¿no? O sea, noto que muchos les quitan sus miedos, su tensión a través de la agresividad, que es la parte animal, ¿no? Es la parte del lego. Y, este, y nada cuesta ser amable. Es la parte, es la contraparte, ¿no? Y eso suaviza, armoniza y demás. Entonces, bueno, cada quien como aprendió. Pero, creo también de que podemos reaprender, ¿no? Podemos cambiar. Y aunque tengamos 108 años, mientras estemos respirando, tenemos la posibilidad del cambio. Muy bien. Entonces, para el día lunes y martes, la carta dice, perdón. Órale, empezamos bien. Y dice, Arcángel Zatquiel, ayúdame a perdonar o perdonarme. Y a todo lo que creo, me ha causado daño de corazón. Me perdono, perdono. Sano a través del perdón, ¿ok? Bueno, yo aquí, sé a qué se refiere conmigo en lo personal. Yo, por ejemplo, este, pues lo he comentado. Cuando tuve, este, el desprendimiento de retina hace, pues ya van a ser casi cinco años. Todavía no, fue en septiembre. Este, y estuve en Europa, en Viena. Y bueno, me operaron de emergencia. Mis padres estaban cerca, pero nunca me visitaron en el hospital. Y de hecho, bueno, fue todo un rollo para que me dieran un aventón de regreso a donde ellos se encontraban. Y que, bueno, pues, ¿qué les costaba, no? Fue como muy, hubo muchísima tensión. Fue como darme a entender que les eché a perder el viaje. Y donde uno está mal y se siente mal y necesita el papacho. Entonces, bueno, yo perdoné hasta cierto grado esta situación. Pero hay una parte dolida todavía. Este, y ahora que está la situación al revés. Hay veces donde digo, bueno, yo estoy, subo y bajo escaleras y haciendo todo para que todo esté bien con mis padres. Y a veces ni siquiera se llega a apreciarse de toda la parte de mi padre. Y es donde dices, bueno, como que esto es un poco injusto, ¿no? Pero creo que realmente tengo que aprender a soltar esto. Este, a dejar el pasado en el pasado. Y bueno, pues ya no se puede cambiar. Y ya no está reprochando internamente, aunque ya no lo haga, no lo exteriorice, ¿no? Pero hay ahí un reproche hasta cierto grado. Y decir realmente, bueno, ya, ni modo, ¿no? No supieron cómo actuar. La regaron. Cometieron un error. Somos humanos. Adelante, ¿no? Entonces yo creo que a mí, en lo que a mí me concierne, lo estoy dando como ejemplo. Entonces, este, pues es yo perdonarles el no haber sabido actuar, pues con, este, el sentido común, normal, ¿no? Y eso tal vez me deje fluir con mayor facilidad para poder darles en esta ocasión lo que necesitan. Pero, también, porque conozco las dinámicas de la familia, me propuse no perder la línea de respeto. Mi papá con mucha facilidad me pierde el respeto. Entonces, si llega ese punto, yo me propuse hablar con él y aclararle que no tengo que estar ahí, que quiero estar ahí y que quiero apoyarles, pero que si no se aprecia, igual me voy y que no hay ningún problema, ¿no? Y que, pues bueno, ahí ya ven cómo se las arreglan. Entonces, este, puede ser que llegue ese momento, ¿no? También, de hablar y entonces, pues, que él me pida perdón, tal vez. No tengo idea. Estoy ahora sí que hablando en tesis. Pero, bueno, esto del perdón sí es importante. Realmente es el soltarlo y soltar la herida, ¿no? Lo que yo decía de mi parte, que hay todavía un resentimiento. Hay un, ah, no me enseñaron que, pues, cuento con su apoyo, siendo mis propios padres. Y yo siempre he estado presente, este, y he sido muy continuo y muy constante en darles mi apoyo y mi amor, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese es el aprendizaje para mí. Si resuena, está contigo, perfecto. Igual, contigo es otra situación muy diferente. Puede ser una relación de pareja. No tiene que ser la familia. Puede ser una situación laboral también. Pueden ser diferentes aspectos. Bueno, continuemos. Para el miércoles y el jueves, la carta dice, respeto. Miren qué tal, justo de lo que estaba hablando, ¿no? Entonces dice, arcángel Raciel, respeto el libre albedrío de los demás y el mío. Raciel, como regente de las almas, ayúdame a respetar esta situación y decisiona. Me respeto. ¿Ok? Entonces, bueno, esto del respeto es algo, este, delicado, digamos, porque a veces lo podemos confundir con el ego. Cuando estamos dolidos por una situación, entonces entra el ego en acción, ¿no? Y luego, luego vamos a defendernos. Entonces, es muy importante antes de que entre en acción cualquier situación, el deslindar responsabilidades, el decir, ok, sí, yo me comprometí como alma, el estar hasta el final con mis papás, acompañarlos hasta que trasciendan. Y es un compromiso que tomé abierta y conscientemente, ¿no? Y de manera amorosa. Pero, lo que decía, si hubiera faltas de respeto graves, etc., entonces, bueno, primero hablarlo. Y si aún así no se puede, entonces igual yo no echarme en cara de que no haya cumplido la promesa, ¿no? Entonces, ya queda en el libre albedrío de esa alma de mandarme por un tubo y yo no echarme de cabeza de decir, pues, ahora sí, ya me regresé, porque es importante el que me respeten, ¿no? Y esto de manera amorosa, no agresiva, hablándolo con calma, con amor, con, a ver, te voy a tratar de dar a entender, ¿no? Y esto lo hace un poquito más difícil, porque con ambos ya hay como cierta demencia, y entonces, bueno, es un poco más difícil de negociar o comunicarse, ¿no? Este, y aparte, bueno, también tienen como memoria selectiva, ambos. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Esto va a estar de aventura. Igual y regreso antes de lo que yo había pensado, al tercer día. Bueno, vamos a ver qué dice la carta del fin de semana, viernes, sábado y domingo. Paciencia. Pues, miren, cómo se conjuga todo el asunto, ¿no? Es de mucha paciencia. Porque, bueno, aparte, pues, mi padre no oye bien. Entonces, este, si uno le habla fuerte, te contesta que no le grites, etc. Entonces, bueno, Arcángel Sandalfón. Ayúdame a ser paciente. Entiendo que los tiempos y la voluntad divina pueden ser diferentes a los míos y mis expectativas. Bueno, aquí también puedo hacer el comentario. Ayer que el médico fue a ver a mis padres y se ha notado mucho la mejoría de parte de mi mamá. Este, pues, yo pensé que tal vez una semana más de enfermeros y de ahí ya con cuidadores, ¿no? Que ya, pues, podemos relajar un poquito la situación. Pero el médico dijo que no, que hasta finales de mes con enfermeros. Entonces, sí hay que estar como que un poquito más atentos todavía. Lo que implica, bueno, que yo vaya a apoyarles también. Este, y me desilusionó un poquito porque yo pensaba que ya habíamos pasado esta situación, ¿no? Pero bueno, se alarga más, ni modo. Es como lo que les había comentado de que quería cambiar mi automóvil, pues, no se ha podido todavía, ¿no? Y ya llevo, yo creo, el tercer mes, donde se supone que ya debería tener mi automóvil. Este, pero pues, por algo son las cosas. Entonces, como dice aquí, los tiempos son divinos. Y la voluntad propia a veces no coincide con esos tiempos, ¿no? Yo lo quería para junio y ya estamos en julio. Entonces, bueno, ¿cómo llego a tener paciencia? A través de la paz interna. Y esta paz interna me hace reconectarme con mi propio ser, con mi ser divino, con mi ser de luz, ¿no? Entonces, yo en lo personal siento que ahorita esta experiencia que voy a tener con mi familia va a ser de gran provecho, ¿no? Sea que termine de una manera tal vez negativa, en el sentido de que, pues, de plano yo diga, aquí partimos. O, este, se llega a apreciar más la situación y no pasa esa situación. Pero es un aprendizaje, ¿no? Para ambas partes. Entonces, bueno, esto yo la verdad lo valoro mucho. Va a ser una situación bastante fuerte. Pero hay que tener mucha, mucha paciencia, ¿no? Con uno mismo, con los demás, etc. Igual, este, tener esa sensatez de, bueno, una buena comunicación. O sea, yo he notado que, por ejemplo, mi hermana cree que se comunica muy bien, pero no comunica bien. Entonces, ahí también, la cantidad no es lo importante, sino la calidad de la comunicación. Y, sobre todo, el saber escuchar. Mi hermana muchas veces no sabe escuchar. Está como que, este, adelantándose muchas veces a lo que está diciendo uno. Y no está escuchando lo que uno dice, ¿no? Entonces, bueno, llevar a práctica todo esto esta semana. Y, seguramente, la que le sigue también. Bueno, ahora sí que hablé mucho de mí. Pero, pues, es el mejor ejemplo que puedo dar por la situación que estoy viviendo. Pero, seguramente, igual, te podrás identificar con lo que estoy diciendo, ¿no? En tu vida. Muy bien. Entonces, bueno, prosigamos. Muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo o cumplen años. La carta dice, bendiciones. ¿Ok? Eso me encanta. Porque luego, cuando estoy diciendo, bueno, puede haber un resultado positivo o negativo. Al fin y al cabo, siempre es positivo. Siempre son bendiciones. Siempre es un aprendizaje, ¿no? Eso es como dicen en inglés, a blessing in disguise. Una bendición disfrazada. ¿Ok? Entonces, a veces tenemos la sensación de que algo negativo es sumamente grave. Y luego resulta que eso negativo, en realidad, fue una bendición. Y mencionaba el ejemplo con un intento de relación de pareja. Que en la mera hora, pues, después de tres o cuatro meses de relación, decidió, ya no quiero. Y fue muy espotaño porque en la mañana sí quería. Y luego en la tarde, pues, de repente, sin explicación alguna, ya no. Lo cual a mí, pues, me causó mucho conflicto porque no tuve la explicación. No tuve el qué está sintiendo, qué está pasando, ¿no? Entonces, tuve que asumir cosas. Y, bueno, eso me costó mucho trabajo. Pero tuvo la bendición que eso fuera la catapulta para que empezara a estar en el medio espiritual, ¿no? A buscar ayuda. Es cuando también empecé con Reiki, etcétera. Que, bueno, esto ya lleva mucho tiempo atrás. Y más tarde, aparte, me enteré que esta persona era un vampiro de que te saca toda la energía, tu dinero, etcétera. Una persona que se aprovecha, hablando de dar y recibir, ¿no? Era de los que nada más quieren para sí. Y entonces dije, uf, qué bendición. A la larga, los angelitos me alejaron de esta persona nociva, ¿no? Entonces, eso es a lo que quiero llegar. No te asustes si es diferente la experiencia a lo que tú tal vez esperabas, deseabas, etcétera, ¿no? Puede ser que, por decir algo, que no, lo estoy decretando. Pero hubiera realmente un pleito familiar muy fuerte ahorita esta semana con mis padres, ¿no? Y yo decida, ¿saben qué? Pues ahí se ven. Yo no quiero entrarle a esta dinámica y pues nada más nos estamos haciendo daño. Entonces no tiene caso que yo esté presente y pues ahí se ven, ¿no? Un supuesto que no estoy decretando. Puede ser que de ahí les caiga el 20 de que sí, están actuando de mala manera y valoren realmente el amor de hijo y digan, ok, sí, la regamos, pidan perdón. Y pidan que vuelvan la siguiente semana, por decir algo, ¿no? Entonces, bueno, en el momento puede ser, no tiene, puede, que resulte diferente, ¿no? Yo voy con la mejor actitud y sin gran expectativa, ni positiva, ni negativa. Y lo tomo como un centro de diversión, porque no hay de otra. La verdad, como cada día es diferente y nuevo y más con esto de la demencia, pues me lo tomo un poquito como chiste ya, ¿no? Hay de a veces comentarios que dices, wow, esta sí que no me la esperaba, ¿no? Y pues a seguirles un poquito la corriente y ya nada más, ¿ok? Entonces, bueno, creo que queda bastante clara la lectura de esta semana. Y bueno, te deseo una semana divertida, llena de bendiciones. Y recuerda, es igual importante el dar que el recibir. Es importante el perdonarnos, el perdonar a los demás. Y este, a través de ese, ya haber soltado realmente toda esa energía que puede estar estancada. Es importante el saber darnos a respetar, pero al igual respetar la decisión de los demás. En ese sentido, por ejemplo, con mis padres, ¿no? No son niños, no es que tenga un hijo y le diga porque lo digo yo y basta, ¿no? Y ya no hay discusión, si no, pues no me pueden poner. Este, tengo que respetar el linaje. Entonces, bueno, pues es más paciencia, es más negociar, más, ¿no? Toma agua porque tus riñones no están funcionando y la otra está haciendo su berrinche. No, no quiero tomar agua. Mamá, toma agua, aunque sea dos sorbos, ¿no? Y así como que estarla negociando y negociando y negociando hasta que, pues, cumpla. Pero, pues, de una manera muy respetuosa y cariñosa y con mucha paciencia, ¿no? Al fin y al cabo, recuerda, como pase lo que pase, es una bendición la experiencia que tengas esta semana. O las experiencias que tengas esta semana son bendiciones, ¿no? Bueno, te mando un abrazo de luz donde quiera que te encuentres. Hasta la próxima ocasión. Namasté. ¡Gracias! ¡Gracias!